Este animal está bastante preparado, desde las garras hasta sus dientes, para liberar una dura batalla, con su poder y furia, y así sentar su nombre como rey indiscutible en la sabana africana. El león africano, a pesar de contar con varias cualidades, debe enfrentarse con fiereza y poder, en un territorio bastante indomable, lleno de retos desde muy temprana edad, donde, generalmente los más jóvenes que llegaron a ser los mejores adaptados, o que tuvieron suerte de sobrevivir, abandonarán la manada, para establecer la suya, utilizando como recurso, la batalla, la dominación, el destrono de algún rey, y el apoderamiento violento, y donde, se desarrollará la más dura furia de titanes, en el campo de batalla, por la supervivencia. El rey león, solo aplicará la sentencia, de muerte final, sobre la víctima, ejerciendo una presión, en la garganta de la misma, con sus mortales colmillos, los mismos que tienen, 8 centímetros de longitud, y sujetando también con sus garras, fuertemente, lo que le permite ir ajustando, lentamente, hasta dejarlo, sin aliento, y posteriormente, irán alimentarse cada miembro de la manada, pero por grado o jerarquía, siendo el rey, el que inicia con generosas porciones. El león necesita comer, grandes cantidades de carne, al igual que las leonas y los cachorros, es la ley de la supervivencia, es la ley del mejor adaptado, y el más fuerte, es por eso que su enfoque, estará en las presas más grandes, que garanticen, alimento para todos. Es por ello, que el león, no tendrá, ni la mínima piedad, en atacar a una de ellas, aplicando tal paliza, aún con más fuerza, violencia, y ensañamiento, una reacción, que marca de inicio, los límites de su propia tolerancia, dejando en claro el león, que se están metiendo, con el animal equivocado, en un territorio, que tendrá que ser pagado, su derecho. Con sangre Se diría, como conclusión, que el rey león, amo de la selva, ha trascendido su imagen en el tiempo, como símbolo no sólo de poder y fuerza, sino también por la elegancia que impone su presencia, con un potente rugido, entre los felinos, con una melena que toma sintonía salvaje, con su violento carácter, como luchador combativo, con bastante experiencia, en el campo de batalla, y donde, su tranquilidad o valor, inteligencia, su instinto protector, y su arte de emboscada final de caza, dejará como sentencia, el poder de su capacidad que trasciende, como único rey, en las sabanas africanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!